Salve María, nuevamente con todos ustedes, queridos hermanos, en este programa de Buenas Noches. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María para que este programa, este momento, sea un momento en el cual sea un encuentro personal con el Espíritu Santo, con el Señor Jesús, con la Santísima Virgen María. Y ese encuentro personal del Buenas Noches haga que nuestro reposo sea un reposo reparador de fuerzas para seguir sirviendo al Señor el día de mañana. Queridos hermanos, compartan con sus conocidos, con sus contactos, este programa para que también ellos puedan beneficiarse de las gracias y favores que el Espíritu Santo otorga para ustedes. Acompáñeme para rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, estamos en un mundo, estamos en un mundo del siglo XXI, en cual nosotros notamos que existe una falta de bondad en la tierra. Los hombres son tan buenos así como pensamos. Miren todas las cosas que están sucediendo en el planeta. Convulsión por aquí, guerra por allá, asalto por aquí, disparo por este lado. Es un caos. Robo, asesinato, crimen, suicidios. Es un mundo en que necesita la bondad. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo que va a nacer, es el niño Dios que ha nacido, es la bondad encarnada. No existe un ser que tenga una bondad como la de Dios. ¿Por qué? Porque es la esencia de la bondad. La Santísima Virgen María participa de esa bondad divina, la bondad de Dios. El santo, la santa participan de esa bondad y así sucesivamente todos los hombres que quieren ser buenos en su corazón participan de la bondad de nuestro Señor Jesucristo. El papá, la mamá en casa, los hijos que son bondadosos unos con los otros. Pero la bondad está siempre acompañada de la verdad. No puede haber una bondad acompañada de mentira, de error. La bondad no es esa. La bondad es para transmitir algo bueno, transmitir algo verdadero. La bondad es para transmitir lo maravilloso que existe de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando nació, la bondad encarnada, viniendo la verdad a habitar entre nosotros, Herodes quedó pero loco y mandó matar a todos los niños de esa edad. ¿Por qué? Porque no quería esa bondad. Él se sentía atacado, se sentía incompleto, se sentía mal. ¿Por qué? Porque había venido la bondad y la verdad a habitar en la tierra y él se sentía mal. Y así todos los santos, queridos hermanos, han tenido que ser perseguidos, han sido incomprendidos por causa de esa bondad acompañada de verdad. Cuando un santo, cuando una persona bondadosa, acompañada de verdad, que es la verdad divina, la verdad de Dios, es perseguido como nuestro Señor Jesucristo. Como los mártires fueron perseguidos, como la iglesia es atacada. ¿Por qué? Porque quiere mostrar la verdad, no la verdad humana, la verdad divina. No la bondad humana, la bondad divina, para que nosotros nos acerquemos a lo divino. Porque nuestro Señor Jesucristo se encarnó para traernos las gracias del cielo a la tierra y convertir la tierra en el reino de Dios. Queridos hermanos, pidamos a la Santísima Virgen María que ha participado de esa bondad divina, de esa verdad divina, de ese acto maravilloso, para que nosotros también, con las enseñanzas de ellos y con la fuerza de ellos, seamos bondadosos, practiquemos la verdad y amemos lo maravilloso divino. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María.